Se rindieron los honores correspondientes, los honores a quien honor merece a nuestros héroes, que son más de 487 policías que han caído en el cumplimiento de su deber durante más de 21 años. El día de hoy se les hicieron los honores para dar a conocer que no están en el olvido, no están inmortalizados en nombre de la Policía Nacional Civil, pues se hicieron los honores que ustedes vieron en estos momentos. El mensaje claro a nuestros policías es de que esto nos anima a seguir adelante, nos anima a proteger a nuestros ciudadanos, nos anima a proteger a nuestro país que se llama Guatemala. Gracias por ver el video.